La cultura para el mundo entero, ¿oíste? Y para los que no creían Hijo mío, qué mundo lo he chocado pa' caminar De la tierra soberana soy Ay, las brazas me queman, no me voy a arrodillar Como bomba detonada, hey Hundidos en las tinieblas de la desolación El ser humano solo avanza hacia su frustración La contaminación primero empieza en la cabeza Desafiar a la naturaleza ¿Qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo Sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos Haciendo puros cálculos, puros, nulos, andróginos A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo Parece que científico, eso te suena trágico Responde a cualquier parte del planeta o límite geográfico Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis Y un estado crítico, estilo diurético laxante La rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte Para contarte desde otra parte Compatriotas del mismo mundo al comunicarte Un revuelo se armo ya así, me ven queriendo entrar Con este estilo rapeando a cada paso Voy derrumbando muros, llevando conmigo El don de mis palabras para que se queden contigo Y con este abra cadabro introducirme por tu oído Que el rap por estos días, amigo Se ha convertido en la guía protectora De los que estaban perdidos Desde el momento que ha nacido Ha trascendido, sobrevivido Y fue creciendo lento Pero seguro un movimiento Ahora va en aumento Ve, se ramifica, intensifica Uniendo lazos solidarios Que por el mundo se multiplican ¿Quién lo diría? Que así sería En cualquier parte del hemisferio La vida humana está podrida Huele a cementerio Dicen que no hay opciones Que no hay alternativas Vamos, no seamos carones Y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas Vivas y no vidas pasivas En pleno romance con nuestras penas Rompamos las cadenas Bajemos los escudos Si de una forma u otra todos De igual modo nos rompen el culo Boludo, no seas tan destarudo Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado pa' caminar? La tierra soberana soy Ahí las brazas me queman No me voy a arrodillar Como bomba detonada Con acelerada me tira la base Ya no me detiene Mejor arrebatada Pa' hacer lo que pase Rapeando, rimando, peleando, pensando Pateando, cortando, poniendo mal duelo Intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo No es una excusa No es un consuelo No es mi punto de vista Autista y vocentrista Voy echando raíces por la vida Y no como turista, ¿oíste? Redes expresivas, comunicativas Vivas, la narrativa activa Compulsiva, me motiva Señores, lo que somos Lo que queremos Y es lo que hacemos En distintas sucursales internacionales Como cadetes, pregoneros Raperas y raperos Llevamos y traemos mensajes supremos Atención, hermanos Final de la condena Rompamos las cadenas Esta situación extrema quema Y es un serio problema Caer en el abismo Del individualismo Que siga revendiendo en contra de nosotros mismos Aquí vivo Demasiado idiotismo Es hora de que cambiemos de una vez el mecanismo Hoy son comentarios que algo quiere explotar Pero va Está preparado, ponte ya a improvisar Por la cuenta regresiva no se puede frenar Porque ante el intento nos pueden destrozar Pegando lo absoluto de este nuevo orden que parece viejo Cambiándole el envase el contenido es un reflejo Año tras año el mundo avanza Pero en sentido opuesto Algunos le llaman progreso al evidente retroceso Fantástica como una esvástica La realidad es trágica y lastima No es como gelatina Plantitas mis rimas te traen y fluyen con adrenalina Digo la vida me parece un fósil Pero rapeándome siento más útil La gente desconcertada Concerrada por el fenómeno que sacude Todas las latitudes Actitudes Preguntan que es Es un profeta No Es el hip hop rodeado en la circunferencia del planeta